Se llama ¿A dónde se van las palabras y los vías? ¿A dónde se van las palabras y los vías? Debe haber un lugar de rebosijo, un espacio donde se encuentra la luz que sobró de lo dicho y de lo hecho. No se puede perder el soplo vital, el ruido inicial cuando se pronuncia un nombre o se llama una cosa. Debe haber una especie de cielo para las horas y sus temblores. No se puede perder tanta vida. Es cierto, nos vamos. Pero lo dicho, ¿qué pasa con el tiempo y los días que fueron nuestros y que no regalamos? El tiempo no se extingue, si no, no podríamos recordar. Es una flor de aroma permanente que se vuelve a abrir cuando regresamos a su altar. Pero cuando nos vamos, ¿dónde las palabras y los vías encontrarán reflejo? ¿Cuántas veces te amé sin acordarme que tu mirar había crecido entre lluvia y a sus sedes? Ya eres de otro país, donde las noches vuelven a luz de maritosas y las mañanas imaginan tus pies pisando a abril. Ahora que te vas tocando asombros, me ha dicho una voz que tu corazón, recostado en la tierra, sabe dónde mirar y poner la piedra con la que se construye la esperanza. Cuando el amor se torna hacia la muerte Cuando el amor se torna hacia la muerte No hay llanto que alcance O vestimenta que pueda el dolor Amainar en su bravura No hay luto oscuro en los cristales Que denote la extensión que queda sola No hay en la garganta gritos suficientes Para llenar los vacíos que se nos quedan Y es que se acaba el aire para el bueno De las palabras y su significado La manzana abandonada en la tierra Pierde su orgullo Y el olvido su sabor Es el amor anochecido Alondra que perdió su alma en la tormenta Y no encontró más el refugio De unos brazos abiertos en el alma No te detenga la luz Y la sombra de las cosas Ve al destierro Al centro del impulso A los pies de la muralla Al día Todo es tiempo y saudade Ágil al garabía de los instantes Cupilas encendidas por un niño Así es vivir Bajar de las colinas por la tarde El perfecto poder del sueño Estar en el centro Tener en las manos Tener en las manos la distancia Sé que así es Pero se cambia Estar ahí Creando el sueño Repartirle ojos a la tristeza Relámpagos a la imaginación Vuelcos al lago de lo que fuimos Eso es el teatro La vida donde vivimos La vida es un circo de cuerdas flojas Lleno de emociones y milagros De saltos sin red Y de trapecios De fieras sin la jaula De risas pintadas de payaso De aplausos en la cima de un elefante Hay también Cien malabares Que se deshacen en el aire El circo es un sueño del celofán Vale la pena pagar la entrada Para aprender a volar Con un júbilo de mariposas Sin mí el día se levanta Sin mí el día se levanta Sobre el perfil de las montañas De glorosas se anuncian las horas Los niños no corren por el viento Es que la vida Amaneció apagada Esperan otro día las flores Las sombras más lentas aún Se arrinconan en los huecos Nadie quiere mentir Con tanto frío Por el río El vaho se extiende Es un mando de espuma Sin miedo Sé que el día no es sólo para mí Pero quisiera creerlo Me haría bien También sé Que no sólo en mis ojos La luz acontece De los lirios congelados De la noche El día despunta Con su propia voz Ni se anuncia todavía Sin bríos Pero será para todos Otra posibilidad La tarde lenta y gris Arriba a mi mirada Y paciente se acostumbra Ahí está Al pie de la montaña Volver al pasado Al enamoramiento de la magia Al día en que corríamos Las colinas Como si el viento Fuera nuestro Y los tobillos Fueran de agua Y el dolor Nos viviera lejos Volver a los labios Mojados por la perpetua lluvia A las alabanzas De la razón Escondida en tu corpillo Volver al pasado posible Sin que los años pesen Y las heridas Nos recuerden Y que seamos nosotros Los que impongamos Al futuro Los pies Los pasos Y el camino Aplausos Aplausos Aplausos